Y nosotros seguimos dándole cobertura especial a esta procesión número 160, pero vamos a continuar conversando con el gobernador del estado, Lara Henry Falcón, de todas las incidencias y también del panorama nacional. Mañana se va a presentar por parte del presidente de la república, no solamente su memoria y cuenta, sino también este decreto de emergencia económica. La bancada de la mesa de la Unidad Democrática en el Parlamento Venezolano asegura no conocer qué contiene este decreto, pero a su juicio y según lo que puede analizar del panorama que están viviendo los venezolanos en este momento, ¿qué debe contener ese decreto de emergencia económica? ¿Qué medidas se deben tomar para contrarrestar estos problemas que están viviendo los venezolanos? Políticas claras para poder resolver las grandes instrucciones de la economía, además una política de apertura para convocar a todas las fuerzas productivas del país, todas sin ninguna excepción, sin complejo ideológico, políticas que trasciendan lo filosófico que algunas veces vemos, por ejemplo, el nuevo ministro de Economía, yo no lo conozco, no sé quién es, pero uno lo escucha hablar y le dejo de alentar al sector productivo, lo que hace es que lo retrae más. O sea, tenemos que dejar los complejos ideológicos, esos complejos que algunas veces empiezan con unas filosofías y no terminan aterrizando en nada. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que el gobierno, bueno, no solamente se percató de que vivíamos una situación de crisis estructural en el país, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Y cuánto se han postergado las grandes decisiones que espera la mayoría de la población, pero especialmente las fuerzas productivas para el restablecimiento del aparato nacional? ¿Mucho tiempo? De diciembre para acá, en el propio mes de diciembre, ¿y qué está ocurriendo con la producción en Venezuela? ¿Que no existe? ¿Que somos hoy más dependientes de las importaciones, pero con una diferencia, ya no tenemos la cantidad de dólares que teníamos antes? Frente a la caída de los precios del petróleo, ¿qué dice la lógica, el sentido común? Fortalezcamos la producción nacional, y para fortalecer la producción nacional tenemos que generar confianza. Instituciones serias, autónomas, independientes. Uno, yo hablaba de la reinstitucionalización del país. Y otro, en la generación de confianza tenemos que concertar. ¿Con quién? Con la fuerza productiva. Y debemos respetar las iniciativas productivas en el país, no persiguiendo, atacando, subestimando lo que tenemos. Tenemos que fortalecernos internamente, darle fuerza a lo nuestro, para poder de verdad alentar la producción nacional y hacernos menos dependientes de lo que viene de afuera. No es que vamos a traer la caraota y lo otro lo traemos de Brasil, y lo otro de Argentina, etc. Y cuando vamos al campo, y nadie me echa cuento porque yo camino al campo, voy al campo, al pequeño productor, al campesino con uquero, bueno, la producción de café en el suelo, ya no se consume ni se consigue la caraota en los términos que ocurrían anteriormente en el país. Y eso ocurre con todos los rubros. ¿Por qué no llamar a conocedores del área? Ahí está Irán Gaviria, que es mi amigo, y que también ha dado muestra, bueno, de diálogo, de entendimiento con el propio gobierno, y es un conocedor a fondo de la política de producción de alimentos del país. Y así como Irán, muchos otros. Pero darle opción a ese tipo de expertos, por ejemplo, no sería mostrar debilidad por parte del gobierno nacional. Entonces, ahí es donde tú tienes que superar eso, trascender esos complejos, porque no se trata de un partido, se trata de un país. Y en ese sentido, nosotros tenemos que priorizar en el país. Aquí, por ejemplo, vemos cómo día a día se sigue deteriorando la economía. Las colas siguen siendo igual o peor. Da tristeza ver gente haciendo cola para comprar cuatro paqueticos o cuatro rollos de papel colegio. El jabón de baño no lo hay en ninguna parte del país. Estamos hablando de Venezuela, un país que no solo tiene petróleo, que tiene inmensas reservas de gas, de oro, diamante, bauxita, carbón, más de 30 mil millones de hectáreas de tierras fértiles para la producción. Esa es Venezuela. Costas y playas hermosísimas para explotar el turismo. Aquí mismo, Lara, vaya a ver usted las montañas de Zanares y vaya por allá a Buenavista y vaya al municipio Morán, a la ciudad madre del Tocuyo y vayamos aquí a los artesanos, Kíbor, en Tintorero. Bueno, tenemos de todo, pero hace falta derrotar el sectarismo, derrotar el complejo ideológico, derrotar algunas veces esas posturas arrogantes para tratar con humildad, con sencillez, los problemas que quiere la gente. Hay un librito, un librito, que yo compré junto a Julio César Reyes, que es mi amigo, el diputado Julio César Reyes, por varina, y es extraordinaria persona, un librito, Lecciones del Papa Francisco, liderazgo con humildad. Ese libro un poco orienta y nadie puede negar que si hoy hay un gran líder en el mundo, el Papa Francisco, que incluso más allá de su postura frente al tema religioso, siendo un católico convencido, siendo el líder principal del catolicismo en el mundo, ahí se ha reunido con todas las expresiones religiosas, en todas partes, con humildad, y dice el Papa Francisco, para poder avanzar y ser verdaderos líderes que el estudio del liderazgo se pueda hacer en cualquier escuela, pero la humildad no la estudias en ninguna parte, eres o no eres humilde, y para eso, cosecharlo, se debe dejar de lado la arrogancia, la prepotencia y el sectarismo. Eso es clave, necesario y perentorio en este país nuestro. Me quedan 30 segundos para despedir lamentablemente la entrevista. Su petición a la Divina Pastora. ¿Qué le pide, Henry Falcón, a la Divina Pastora? Salud, para todo el pueblo de Venezuela, para todo el pueblo del Ara, pero especialmente sabiduría. Sabiduría, conciencia, para poder entender el momento que vive nuestro país, para poder concientizar necesariamente en la consecución de un país distinto, en el nombre de Dios y la Biblia, para las generaciones futuras, para los que están por venir, si Dios quiere. Amén. Con placida de conversar el día de hoy con el gobernador del Estado, Lara Henry Falcón. Gracias. 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 Gracias.